Hyundai Motor Company presentó al i30e, primer modelo de altas prestaciones concebido bajo la línea N. Nacido en el Centro de Investigación y Desarrollo de Namiang, Corea del Sur, se perfeccionó en el histórico circuito alemán de Nürburgring. Además, el i30n se beneficia por la experiencia adquirida por Hyundai Motorsport presente en el WRC desde 2014. Está propulsado por un motor de cuatro cilindros, dos litros con turbo e inyección directa, que entrega 275 caballos de potencia y 353 Nm de torque. La transmisión es manual de seis velocidades y la tracción delantea. Cuenta con un diferencial electrónico de deslizamiento limitado y suspensión controlada electrónicamente para adaptar el comportamiento orientado a lo deportivo o confortable para el uso diario. Con ese objetivo se ofrecen cinco modos de conducción que pueden seleccionarse desde el volante. El Hyundai i30n se lanzará comercialmente en Europa a fines de 2017 y en 2018 llegaría a la Argentina. ¡Gracias! ¡En la próxima! ¡esar de estar bien! ¡Aff! ¡Er! ¡inga ¡ische ¡ geçimado! ¡L 거죠 ¡En este! ¡Suscríbete al canal!